Estuve escuchando la carta, a mí no me llegó, la leí ahora, recién. Es muy complicado redactar una carta y es muy fácil criticarla. Es muy complicado redactar una carta y es muy fácil criticarla. A mí la carta me parece bien, yo estoy de acuerdo con la carta. Pienso que no tenemos que seguir dilatando, dilatando, dilatando para publicarla. Porque se nos viene encima, es decir, la derecha está, yo no creo que no marque las cosas principales que la derecha hace. Yo creo que marca las principales, digamos, escollos que nos pone la derecha. Pero está bien marcado para mi gusto, ¿no? Bueno, yo no soy intelectual, yo no soy del pueblo llano, yo no soy del pueblo llano. Y puede ser que no tiene mejor. Pero para mí la carta dice muchas cosas. Y las dice además en pocas palabras porque uno le podría dar todo lo que se encanta. Pero no se puede hacer en una carta, qué sé yo, los 43 tomos de Lenin. Entonces, que hablar de todo es imposible. Entonces, yo pienso que es muy fácil criticar y muy difícil escribir. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice la carta, me parece bien. No sé si alguno lo quiere cambiar algo, que se lo cambien. Pero que tengan en cuenta lo complicado que es. Y además, si yo, digamos, si se puede agregarle algo a la carta, si es que la van a modificar, porque yo no la suscribo como está, como siempre hago con todas las cartas, lo único que le agregaría en algún lado, si va, si se puede, si cuadra, como se habla de Néstor ahí en algún momento y de que no dejó las cosas, las compisiones en la puerta de la casa, lo que haría, si se puede, si no me importa, si es una simple idea, citando, por supuesto, esa frase hermosísima que dijo él el día que asumió, el 25 de mayo de 1912, cuando dijo en el Congreso, pertenezco a una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Si se pudiera, cuando habla de meter eso, bueno, no sé, pero a mí es una linda frase que la dijo el presidente, pues no se puede, a mí la carta está bien y es mucho laburo, así que felicito a los que la escribieron, felicito a los que gobernaron Cacabeta y viva la presidenta, que es una pena que salga de la casa. Eso no iba a dejar de decir, pero ya sabe. Pepe.